Hola chicos como estan? hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos jugando a clash of clans y a ver ah 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 ahi volvi chicos este a ver vale si ok chicos Chicos, vamos a, voy a, es que, les quería decir que voy a empezar a subir una serie de, esto lo voy a subir a mi canal, creo que puedo, pero les quería decir que voy a subir una serie de, una serie de plantas, no, plantas no, de esto, de Clans, de Clans, hasta que seamos, este ayuntamiento a nivel 11, o al nivel máximo de hecho. Que no se, en mi canal, pero cuando lo tengamos a nivel máximo, adelante, ufa, primera parte. Si alguien sabe como ponerle pausa, que me diga, por favor. Ok, me voy a apagar, y listo, vamos a hacer. Ok. Hey. Hey. Yo creo que de hecho voy a hacer el video con... En un recorte. Me voy a quedar con uno. Me podría haber quedado con, eh, con tres, pero nada, no importa. La verdad no me gustan los medios. No me gustan mucho. Wow. Wow. Y espero que les gusten estos videos y, y me dejen muchos likes, y si lo están viendo, y si lo están viendo, por la aplicación de, omelette, eh, omelette, omelette, no sé como se llama, pero le voy a decir, omelette, omelette arcade, y si lo están viendo, fíganme, por favor. O sea, 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 me sigan, si es que lo están viendo, por el omelette arcade. Y si lo terminé por YouTube, déjalo en un like. Voy a poner el disco. Vamos a empezar a tardar después. A ver. Vamos a ver el volumen. Ok, voy a poner esto. Ok, voy a poner esto. No voy a agarrar plumas, porque yo me las quiero guardar. ¿Cuánto salió una choza? 250 recorrido yo. Aviso que no voy a gastar dinero. A ver. ¿Cuánto está? Ahí está. Aquí voy a pagar. Aquí vamos. Ok, vamos a ir. Y vamos a jugar la primera partida. Van a ser tres partidas por... 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 No hay más cosas que ataquen, así que... Y no se va, o sea, pasó de la partida... Seis... Digo, 500 de... 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 Recursos. Aviso que no soy novato, o sea, este juego social sigue hasta el nivel... Seis... No... Sí, sí, nivel seis de ayuntamiento y seguí hasta no. Hasta... Mejorarlo al nivel siete, nada más. Hasta el nivel siete me quedé. Ok, nivel siete y listo. También... No hay más. No hay más... No hay más... Vamos a poner mi nombre típico. Ah chicos, borré Clash Royale, creo que va a empezar de vuelta esta serie. Por si no sabían, los que estaban operando los arcade, yo hice una serie de planeadas. Digo, de Free Fighter, perdón. Y después de Free Fighter, hice... Voy a tratar de recuperar la aplicación de Free Fighter, perdón. Clash Royale, y después de Clash Royale, voy a hacer un nuevo juego. Así que voy a tratar de recuperar la aplicación de Clash Royale, obviamente, Eventos, ¿no? Tienda. Voy a poner este. De hecho, sí, sí, sí. No, acá no. Acá. No, acá no. Acá. Ok, creo que me alcanzo a parar los dos. Uno. Sí, el segundo también no hay nada más. Eso, listo. Vamos a la hora de revistir. Vamos a la hora de revistir. No, 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 no. No me estoy para ahora. No. No la vamos a dejar para otra vez. Quizá en el siguiente video. Siguiente video. Vamos a tomar la arcura. no vamos a hacer nada chicos con esta plata que tenemos porque vamos a hacer un poquito así que vamos a entrenar unos bárbaros vamos si yo tengo voy a poner para después de esta partida mientras carga vamos a verla vamos a decorarla vamos a ordenarla voy a agarrar esto y lo vamos a mover allá esto por acá y vamos a empezar el asuntamiento va en el medio que podemos hacer le voy a poner nivel 2 ok nivel 2 vamos a poner a ver que vamos a adelantar un poquito está durmiendo ahí el que consiste vamos a dejarlo ahí lo podemos adelantar un poquito acá vamos a poner otra vez y así cuando le tocamos otra vamos a poner otra vez al lado de la gente así que vamos a espero que se pueda grabar más de 15 minutos en esta aplicación así que lo voy a grabar hasta una mañana de 15 y espero que se pueda a ver después voy a no de hecho saben que me voy a pasar me voy a pasar de 15 minutos y espero que no pase nada por favor así que vamos a no está acá listo con eso está muy bien con esta parte así que vamos a correr un poco más atrás aquí me voy a dar el 3 para atrás ok está bien aquí queda acá vamos a poner todo lo que es para reconectar el líquido y ahora voy a dejarlo por acá y después de este vídeo voy a hacer ah no sé a ver a ver espero que lo estoy diciendo como estoy diciendo como estoy diciendo con la modalidad si no creo que lo estoy disfrutando voy a ponerlo al lado de la roca no voy a salir copiarlo 9 minutos no sé no sé no sé no sé vamos a jugar la primera partida esta partida y listo vamos a terminar el vídeo miren como me lo acabo de pegar me puse casi todo lo donde en el asentamiento y funcionó diga donde eh bárbaros listo ganamos 100% y creo que ganamos todo el oro no lo vi no ganamos todo el oro pero si todo el líquido así que se cargó uno solo pero bueno chicos hasta acá se me olvidó espero que de esta la historia hasta acá se me olvidó si les gustó se me olvidó el like y se me olvidó 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 y 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 situación y y y y y y bueno así que chicos hasta acá llegó el vídeo espero que les haya gustado si les conocido amigo pero no pero que os haya gustado yo les dije todo eso así que chau